El presidente Danilo Medina estuvo en Santiago y encabezó la cuarta entrega de los servicios en línea puesto a disposición de la población a través del programa República Digital que coordina el Ministerio de la Presidencia. Esto ocurrió en la ciudad de Santiago y 34 nuevos servicios, 130 puntos Wi-Fi y dispositivos para más de 7.000 estudiantes fue parte de los beneficios que se van a entregar o que se estuvieron entregando hoy en Santiago. 7.878 estudiantes y 523 profesores, además del botón de pago para 18 servicios del INTRAN. Los detalles fueron ofrecidos por el ministro de la Presidencia, Gustavo Fontalbo quien manifestó sentirse honrado de coordinar la iniciativa República Digital que ha logrado integrar 92 instituciones entre públicas y privadas para que el país se sume de manera significativa a la era digital. Los centros tecnológicos que se están abriendo en todo el país beneficiando hasta la fecha a más de 500.000 personas. La entrega de miles de computadoras a los jóvenes estudiantes como parte del programa Un Estudiante, Una Computadora y el apoyo a miles de MIPIMES para su digitalización. Como pueden ver, República Digital es un proyecto de múltiples dimensiones que no solamente nos está poniendo a la vanguardia de las últimas tecnologías sino que está transformando nuestro país. Por eso hoy, en vez de hablarles de todo eso a mí me gustaría profundizar un poco en el porqué de todo esto y que entiendan que nos impulsa a llevar a cabo un programa de esta magnitud. Señoras y señores, hace unas semanas tuve la oportunidad de dar una entrevista en la que hablé brevemente sobre la Cuarta Revolución Industrial que se nos avecina. Se trata de una de las transformaciones más grandes que vivirá la humanidad y que cambiará el mercado laboral tal como lo conocemos hoy. Lo cierto es que ya hoy esa revolución está en marcha. Muchos empleos están siendo reemplazados por sistemas que pueden realizar el trabajo de los seres humanos con mayor precisión y con menos errores. Trabajos en áreas como medicina, construcción o transporte ya están siendo afectados por los avances que nos trae la Cuarta Revolución Industrial. Por ejemplo, sabemos que se están probando vehículos automatizados que no necesitan los vehículos. Por eso las nuevas generaciones deberán tener buenos conocimientos de las tecnologías para saber utilizar las capacidades digitales que le permitirán realizar sus trabajos. Pensando en todo esto y buscando el camino para dotarlos de las mejores herramientas es precisamente cómo surgió la idea de República Digital. Ese es el porqué. Una de las cosas importantes que tiene este lanzamiento, esta cuarta entrega de la República Digital es el permiso de salida de menores que requería diversos trámites y muy complicados. Ahora se puede solicitar en línea la aplicación Inspector Ciudadano que sirve para reportar infracciones de tránsito o dar alertas de productos vencidos o dañados a pro consumidor además de alertar al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente sobre personas que se encuentran en situación de riesgo o desamparo. Otra aplicación a mencionar es tu Police App de la Policía Nacional mediante la cual los ciudadanos pueden reportar eventos. Esta función es muy funcional hoy en día porque ya la mayoría de personas en República Dominicana tienen un smartphone y pueden a través de él hacer cualquier tipo de denuncia y se hace mucho más fácil. Pero también es muy fácil, Rosy, el tema de... que nos costaba mucho trabajo antes, el tema del papel de buena conducta, como le dicen, la certificación de no antecedentes penales, ahora tú lo haces en línea y lo imprimes tú mismo o se lo envía a la persona que lo está solicitando sin ningún inconveniente. Esto es importantísimo de que ciertos trámites que antes le podían costar dos días o tomar dos días o un día, usted lo pueda hacer en línea sin ningún problema. Y es bueno agregar de que ya la tecnología hoy en día nos permite esas facilidades y con esto de República Digital es una manera de que usted ahorre tiempo y dinero porque antes lo que usted tenía que trasladarse al lugar quizás para solicitar un documento y que ahora lo puede hacer a través de la tranquilidad de su hogar o su oficina o donde se encuentre y esto tiene un valor significativo para aquellos que vivimos una vida muy ocupada y ajetreada. Así que enhorabuena.